¿En qué estábamos? Estábamos en un juego de mierda que no quiero jugar. No, 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 permíteme, por favor. Por favor, no me toques, no me toques. ¿Qué es lo que querés de mí, Nora? No se nota. A vos te quiero. ¿Vos no me querés a mí? Nora, por favor. Bueno, basta, Ariel. De verdad, me parece que esto no es tan terrible tampoco. Ah, no te parece terrible. Bueno, si no te parece terrible, entonces explícamelo a vos, porque yo no lo entiendo. ¿Por qué yo? ¿Qué pasa? ¿Tan muerta de amor estás por mí? ¿Que tenés una pasión incontrolable por la pareja de tu hermano? Nora, mira, yo no te creo nada de eso. ¿Y además vos? No, no importa, no, dale, termina. ¿Qué? ¿Además qué? ¿Me provocás? ¿Tratás de probarme a ver qué es lo que soy yo? Eso me irrita y me molesta bastante. ¿Sabés qué? Me parece que esos son tus códigos. Que nada tiene que ver con mis códigos ni con los códigos de mi familia tampoco. Perdóname, pero Patricio es mi pareja y es parte de tu familia. Si estuviese en este momento acá, pensaría exactamente lo mismo que yo. ¿Tan seguro estás? Sí, muy seguro. Nunca te contó lo de Marcelo, ¿no es cierto? Marcelo era mi novio y Patricio me lo sacó. ¿Qué te parece? ¿Te sigue pareciendo que soy yo ahora la que está equivocada? Ay, Juan, no te pongas en psiquiatra y me analices todo. No me mires así, no me pongas carita. Me sentía mal, por eso te llamé. ¿Y ahora te sentís mejor? No. ¿Entonces? Bueno, no sé. Decía algo vos. Vos sos el médico. ¿Cuál es el diagnóstico? Mira, Caro, a vos nunca te pude diagnosticar muy bien. Bueno, ahora... Dígame una cosa, ¿vos alguien te contó algo? ¿Que de qué? No. No, los vi yo. Y debo reconocer que me dio mucho celos. Pará, pará, no me vas a contar nada. No hace falta. Si te pudiste diagnosticar vos sola, te podés medicar vos sola. No se me ocurre ninguna receta para vos, Caro. ¿Tu vas a contar nada? No. 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 No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. ¿Cómo va el romance? Muy bien. Igual es algo que recién empieza, ¿no? Bien. Eso quiere decir que con Carolina termino todo, ¿no? ¿Cómo va el romance? Esto porque vaya uno a saber qué le va a pasar a la piba cuando se entere, ¿no? Ya se enteró. ¿Ah, sí? ¿Te hizo una escenita? Sí. ¿Te hizo la celosa? Sí. Pero que lo parió las minas, ¿eh? Cuando te tenía muerto se hacía lo difícil. Ahora que existe la posibilidad de perderlo todo, la piba quiere ganar terreno. Pero que son de lo peor. Mirá, yo te voy a decir algo y quiero que me escuches atentamente. No te quiero ver conflictuado. No quiero escuchar frases del estilo, no sé cuál me gusta más, ni ninguna brudez parecida. Y quiero que te grabes muy bien esto que te voy a decir. Una cosa que yo aprendí hace muchos años. En lugar de dividir, hay que sumar. O sea, si no estás seguro, quédate con las dos. Frente a la posibilidad de quedarse solo, siempre es mejor juntar el ganado. ¿Se entiende? Lío, las dos juntas me parecen una multitud. Por eso te lo digo. La multitud de esa vez son algo extraordinaria. Bueno, Sabri, no te podés rayar así. No, Viviana, es que me tratás como si fuese tu secretaria. Viste, yo quiero hablar y me decís que me calles y escribas. No es así, Vivi, yo también quiero dar mis ideas. Pero no se peleen, tratemos de buscar la forma. Bueno, puede ser. Yo algunas veces me pongo autoritaria, pero... Algunas veces, Vivi. Bueno, te estoy reconociendo un error, ¿no? También es muy difícil laburar así. No, está bien, pero yo solamente pretendo que te des cuenta sola. No te tengo por qué decir siempre yo las cosas. Ya me da cuenta, perdón. Y se me ocurre, ¿seguimos mañana? ¿Está todo bien? Seguimos mañana. No, con tal de borrarte, siempre listo, ¿no? No, está bien. Yo prefiero seguir mañana u otro día. No sé. Chao, me voy. Bueno, y vos fijate si podés estar a la altura de manejar un equipo. Si no, el ozono nos va a partir la cabeza a todos. ¡Alupachupachup! Mirá quién está ahí. ¡Alupachupachup! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andás? ¡Buenas, Carolina! ¿Todo bien? Todos, barbón, acá andamos en un expendio salchichero bastante escaso, por cierto, pero sin perder la moral ni la dignidad. ¡Maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Chóquela! ¡Venga! ¡Eh! ¿Qué dice el príncipe de los panchos? Me imagino que su apetito infantil no va a darme una respuesta negativa, ¿no es cierto? A ver, Agustín, ¿querés un pancho? Sí. Agustín. ¿No? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Sí. ¡Eh! 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 Qué haces, Ariel? Yo todo mal Mirá, por ser mi primera experiencia En un equipo creativo Realmente fue un desastre ¿Y vos? Ahí ando Más o menos ¿Por qué? No sé Sabrina Decime una cosa ¿Yo alguna vez te gusté? Como hombre, ¿no? ¿Te traje? Carolina, la madre de Agustín Olivia Hola, ¿qué tal? ¿Qué cosa tan arcaica Arremanida, absurda Repetitiva que son los saludos ¿No, Torrillo? Esa primera impresión Esa incomodidad Latente Bueno, no es cierto Que podría ser reemplazado perfectamente Por un soberano Felipes Hot Dog A la mostaza ¿No es cierto? Claro Y el primero Y especial Si lo encuentro Va a ser ¿Lo encuentro o no lo encuentro? Me quedé a pegar ¡Lo encontré! Va a ser para mi amigazo Monsieur Agustín ¡Bravo! Che, bueno, tomamos un café ¿Tienen tiempo? No, yo no puedo Tengo que ir a revisar unas historias clínicas Y me va a ser tarde Bueno Chau Chau Felipe Nos vemos en la clínica Chau, Torr Juan ¿Quién? Después de revisar tus historias clínicas Si querés me llamás Y nos vemos ¿Dale? No, Ariel ¿Qué te agarró ahora? Si vos sabés que yo te adoro No, no Vos sabés perfectamente De lo que te estoy hablando Sabrina Que vos y yo Seamos tan, tan, tan amigos No le llama la atención a nadie Porque yo soy gay ¿O no? Además los gays Somos los mejores amigos De las mujeres ¿Me equivoco? Esto nunca fue así Yo antes también era uno de los muchachos del barrio Yo nunca ¿Nunca qué? ¿Nunca, nunca, Sabrina? No, una vez Una vez Teníamos 14 años Y Leo había hecho un asalto en la casa Y bueno Y me acuerdo que como siempre yo quería bailar con Leo Y Leo como siempre bailó con Vivi Y vos viniste y me sacaste a bailar a mí Y yo estaba rayada por eso Y... Y me acuerdo que me empezaste a contar chistes Y me hiciste reír Y yo también en ese momento Y después nos quedamos callados Y la verdad es que yo estaba segura Que me ibas a besar ¡Gracias! Gracias por ver el video.